Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo platino, estamos en Star Wars Jedi de Fallen Order He sacado este platino número 84 si no me equivoco, aunque luego lo veréis por los números Pero la verdad que ha sido un juego que me ha gustado muchísimo, eso sí, voy a hacer un análisis o opinión más tarde en algún vídeo durante esta semana Pero la verdad que me ha gustado muchísimo el juego y me ha animado con el platino porque me ha gustado mucho el tipo de juego que es y tal Luego tiene fallitos, sobre todo de rendimiento, pero lo que es el juego como concepto de juego y tal, jugabilidad y tal, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Entonces, nada, yo espero de verdad que el próximo Star Wars siga un poco la línea de esta, pero eso sí, tratando de mejorar un poco el rendimiento Todas las cargas de textura, de modelados, es que la verdad que ha sido un poco caos todo lo que es el rendimiento De hecho, había partes del mapa que no cargaban y me caía hacia, bueno, hacia nada, hacia abajo, otras, bueno, se me quedaban pantallas en carga, tal Entonces, es un poco incómodo jugar así, la verdad, he jugado en Play 4 normal, ni Pro, ni PC, ni nada Entonces, no sé cómo irá en las otras consolas o PC Pero vamos, en esta ocasión, yo, como mi opinión, si soy fan de Star Wars, esperaría un poquito a que sacaran algunos parches Y lo jugaría después, porque sí que, siendo un juego para mí, juego del año, en cuanto al juego, no hablo del rendimiento Porque el rendimiento deja mucho que desear, pero siendo juego del año para mí, te fastidia un poco el ritmo del juego Pues eso, las paradas de las pantallas en carga, de repente las texturas que no cargan y se ve todo súper mega low poly Y bueno, todo texturas, ya sabéis, baja resolución, tal Bueno, cosillas de esas que la verdad que merman un poquito, pero el juego la verdad que es una auténtica maravilla O sea, Respawn, desde Titanfall 2, que vi su... bueno, también le hicieron un juego que me gustó mucho No me acuerdo cuál era, pero que me gustó mucho antes de Titanfall 2, y no es el 1 Pero, la verdad que es una desarrolladora que está ganando puestos así en mi lista de favoritos Y aunque todavía no ha sacado el producto perfecto en el sentido de, pues bueno, que vaya bien el juego y tal Pero lo que es el... los juegos, las campañas principales, se le dan de alucina Así que nada, veréis la opinión que tengo más extendida en el vídeo de opinión Pero bueno, ya veis aquí como voy sacando... por cierto, por cierto, por cierto Si queréis sacar el trofeo platino, como estoy yo aquí haciendo Que sepáis que lo primero que tenéis que buscar, ¿vale? como opinión personal Son las dichosas semillas y plantitas, ¿por qué? Porque he sacado el 100% del juego y me faltaba una semilla por encontrar ¿Qué ha pasado? que he encontrado la semilla que me faltaba, sin más, la he puesto ahí Y resulta que tenía que esperar que la planta creciese Entonces, pues imaginaos las horas que tienes que estar esperando a que la semilla crezca Y mucha gente por los foros también dice que las semillas no crecen cuando pasas el 100% del juego Y eso es mentira Simplemente os vais por el mapa por allá, dejáis el personaje por allá o andáis por el mapa Vais guardando en puntos de control de estos de meditar Y volvéis a la nave y vais así unas cuantas horas y ya está Eso sí, si lo hacéis antes de hacer todas las misiones secundarias y cosas de esas Pues lo que vais a ahorrar es el tiempo después de esperar a que la planta crezca Porque mientras hacéis las misiones secundarias, pues ya crecerá él solo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso Que yo, si fuera vosotros, intentaría hacerlo antes de las plantas Y así os ahorráis el de esperar después, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este platino número 84 Y nada, like si os ha gustado, compartirlo Y nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito y adiós